Me encanta el olor a nogal, a roble, me encanta el olor a madera cuando ésta se transforma en un objeto de belleza. Bueno, aquí Ignacio echas músculo con el martillo y la gubia. Sí que hacemos pesas, sí. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Ahora mismo estoy haciendo un casco para un escudo de heráldica. Y ahí hay que devastar, sacar la cancela que se quede más arriba, ¿sabes? Y ir formándola como si estuviera el casco realmente puesto encima. Entonces, claro, hay que coger toda la madera y ir devastándola hasta que llegamos al punto. He visto que has cambiado de gubia. Sí, he usado la pico gorrión, que es con la que marcamos la forma para que no se nos estalle y se nos rompa. Ahora esta es una semiplana, que es con la que vamos ya dando la forma. Y luego cogemos una de media caña para reformar lo que es el casco de aquí del cuello. Y esta se llama media caña, porque parece que es la mitad de una caña. Esta es una semiplana, porque no es plana del todo, es semi. Esta sería una plana. ¿Y esta cuál sería? Esta se llama de codillo y luego aparte de codillo se llama cola de pescado, porque haces la forma de la cola de un pescado. Ah, qué bueno. Y estas son para trabajar zonas cóncavas como estas. ¿Qué tardas en hacer, por ejemplo, este trabajo de escudo? Este trabajo se lleva sobre el mes de trabajo, más o menos. ¿Sobre el mes de trabajo? Un mes de trabajo, un mes de trabajo que yo trabajo sobre unas 10 horas todos los días. Claro, es que vamos a ver, no estás exactamente todas las horas, porque es que para hacer este trabajo, primero se va devastando la madera, se encola, estás con otra cosa, luego vienes y la dibujas, cortas, haces los agujeros y te pones ya a devastar y a tallar. Cuando hayas llegado a un punto que ya has hecho la talla para que no te estorbe ahora mismo el casco ni los escudos encima de esta talla, luego estas piezas que las has cortado aparte, las encola, que es el segundo despaste ya que llevamos. Y me he dado cuenta que primeramente lo que haces es un boceto. Primero tengo que hacer el boceto o dibujo para enseñarle al cliente y decirle al cliente el valor que le va a valer. Si usa esta madera tiene un precio, si es haya tiene otro, si es nogal español, eso vale un montón porque el nogal español es buenísimo. ¿Qué madera es esta? Esta se llama danta, que es parecida a la caoba. Huele muy bien. ¿Sabes que me huele a la iglesia? Sí, sí. ¿Tallistas ya pocos quedan? Quedan muy poquitos, muy poquitos. Una pena, ¿no? Muy poquitos porque no se puede aprender el oficio. Porque antes yo lo aprendí de chiquinino con mi padre, de chiquinino me metía con él y trabajaba. Y ya tengo 53 años. Pero no cobraba. Ahora viene la gente porque mucha gente dice, coja a mi hijo que aprenda. Pero claro, coja a mi hijo, pero ¿cuánto cobra? Para tallar esta madera tan fuerte requiere que todas las gubias estén muy afiladas. Tienen que estar súper afiladas. Tienen que afeitar. Cuando hablas de afeitar, ¿qué significa? A ver. El afeitado es simplemente esto. Yo tengo aquí ahora mismo los pelos y esta gubia. A ver si te vas a cortar. No, tranquilo que no me corto, que es mi mano. Y si te das cuenta, has visto... Bueno, bueno, bueno. Oye, eso se me ocurre como depilador para mujeres o hombres. Estupendo. Lo único que tiene es que tienes que tener buena mano para cortarlo. Y tantito. Como las navajas antiguas, igual. Oye, hay mucho tongo con esto. ¿A que sí? Hay mucha gente que utiliza máquinas para tallar y no... Hay mucha gente que al principio había un tallista que sacaba la primera pieza. Luego esta pieza la llevaba y se llama pantógrafo o máquina de sacar punto. Se la llevaba y es como cuando copian la llave. Tiene una broca y una está aquí y la otra está aquí. Y te lo van sacando y luego el tallista lo repasaba. Pero es que ya han sacado una que ya es por ordenador todo. Pero aún así sale muy caro. Muy caro en el sentido... Son máquinas que gastan mucho para una pieza de encargo. Ahora, si vas a encargar miles de piezas, sale barato. Porque esas máquinas las pones a funcionar y se tiran todo el día trabajando. Ahí es donde sale barato. Yo, Ignacio, de cualquier forma, para llegar a hacer eso, yo creo que hay que nacer, artista. O no. Hay un poquito... Te tiene que gustar. Yo digo a la gente que te gusta. Que te gusta mucho. Yo estoy tallando y a mí se me pasan las horas y no me entero. Es que lo mío es el oficio y el hobby. Hay gente que tiene el oficio porque lo ha vivido o lo ha aprendido porque es de sus padres o lo que sea, pero no le gusta. Luego le gusta pescar, cazar, montar en bici. Y a mí me gusta tallar y trabajar y todo lo mismo. Para mí es lo mío, lo vivo. He visto unas cuantas gubias aquí, pero también veo unos cuantos martillos. Perdón. Mazas. Mazas. Al César, lo que es el César. De uno, dos y tres. Bueno, con este sí que... Esa se usa para devastar cuando son gubias muy grandes y si la madera es muy dura. Entonces con esta quitamos mucho, pesa mucho, pero compensa lo que quita. Compensa lo que quita. Déjame probar. A ver. ¿Dónde? A ver si te lo voy a romper. Puede, aquí mismo, corta así para abajo. ¿Y cómo? ¿Así? No, así. ¿Así? Así porque siempre va para afuera la gubia. Por eso tiene el sentido, ¿sabes? Y ahí, sin miedo. ¿Oye? Ahí. Oye, oye, que se onda mucho. No, nada. ¿No? Bueno, amigo. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Y yo encantado. Y continúa. Vale. 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 Vale.